...hoy en Madrid 178 nos hemos venido a conocer Torrelaguna... ...la ciudad natal del Cardenal Cisneros... ...una ciudad en la que todavía se conservan algunos edificios renacentistas... ...con sus grandes portadas y blasones nobiliarios... ...fue en 1085 cuando Alfonso VI recuperó la ciudad a los árabes... ...y en 1974 cuando fue declarada Monumento Histórico Artístico. Estamos con Mónica Vargas historiadora y autora del libro... ...junto con Beatriz Medranda de la historia de Torrelaguna. Y Mónica la verdad querría que nos introdujeses un poco como al principio de tu libro... ...en los orígenes de esta localidad. Bueno pues Torrelaguna las primeras noticias que tenemos son de época romana... ...de un asentamiento romano que hubo en un pueblo vecino que era Uceda... ...sin embargo hubo pobladores en épocas anteriores... ...pero realmente noticias y vestigios son de época romana. Posteriormente pasaron los visigodos y luego otra vez noticias ya importantes... ...son de época musulmana y a partir de entonces la reconquista... ...una época de esplendor muy importante, coincidente también con la construcción de la iglesia... ...con el nacimiento del Cardenal Cisneros y con una serie de familias importantes... ...que se fueron estableciendo en Torrelaguna y que le dieron cierta importancia a la población. Torrelaguna es una de las localidades más importantes de la Comunidad de Madrid... ...históricamente y hoy en día. Sí, la verdad es que históricamente, por los momentos que os he señalado más o menos... ...es una población además de cierta entidad y conserva muy bien su patrimonio histórico artístico... ...esto hace que fines de semana y diferentes épocas del año tenga mucha atracción turística... ...y también su gastronomía, hay una serie de elementos que atraen a las gentes de los alrededores. Hablando de personajes ilustres, yo creo que el más notorio, hablando de Torrelaguna, es el Cardenal Cisneros. Nació aquí en Torrelaguna, su familia sin embargo procede de su padre de Palencia, del pueblo de Cisneros... ...pero él nació junto con sus hermanos aquí en Torrelaguna, su madre era de aquí. Él vivió sus primeros años aquí, pero luego ya comenzó toda esa andadura que le hizo después ser quien fue. Fue confesor de la reina Isabel la Católica, fue regente de España... ...pero nunca se olvidó de Torrelaguna. Hizo una serie de obras benéficas para Torrelaguna y se encargó de la construcción de una serie de lugares. Parte de la iglesia se debe al Cardenal Cisneros, la entrada principal y la torre, el pósito. También hizo o mandó levantar un monasterio franciscano del que hoy queda nada más que la espadaña. También mandó construir un hospital para mujeres y un acueducto. ¿Crees que tendríamos que reflejar a algún personaje ilustre más aquí en Torrelaguna? Ha habido familias muy importantes, no solo personajes en concreto, sino familias. Por ejemplo, los Bernaldo de Quirós hicieron monumentos también, más que nada porque es lo que todavía nos queda. A lo mejor hicieron otra serie de obras, pero en realidad lo que nos queda son los monumentos. El convento que hay en la plaza, el convento de monjas franciscanas, se debe a la familia Quirós. Una capilla de la iglesia también pertenece a la familia Quirós. El hospital, que hoy es la Casa de la Cultura de Torrelaguna, era un antiguo hospital de beneficencia. También se debe a la familia Quirós. Otra familia importante fueron los Montalbán, que se encargaron de fomentar de alguna forma, a finales del XIX y principios del XX, obras dedicadas sobre todo a la enseñanza de niños con pocas posibilidades. Bueno, sobre todo eso, la familia Vargas también, fue una familia que vivió aquí, muy vinculada a Madrid, porque trabajó en sus tierras San Isidro. Bueno, una serie de familias, sobre todo familias que de alguna manera dejaron su impronta en Torrelaguna. Me gustaría que nos hablases de esta fantástica joya del gótico madrileño que tenemos a nuestras espaldas y, sobre todo, qué ha significado para esta localidad. La iglesia de Torrelaguna, la iglesia de Santa María Magdalena, comenzó a construirse a principios del siglo XV. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que tener en cuenta que son construcciones que se dilatan mucho en el tiempo. Para Torrelaguna, lo que significó, sobre todo, tanto en el momento de su construcción, como posteriormente fue, sobre todo, atracción de población. Gentes que venían a trabajar en la iglesia y que, debido a lo dilatado de su construcción, pues al final se establecían en Torrelaguna y vivían aquí hasta que fallecían. Y lo que supone hoy en día también de atracción turística es un monumento, una joya del gótico madrileño. Una joya que, además, se conserva muy bien, a pesar de todos los avatares históricos, las guerras, la guerra civil, a pesar de las pérdidas que se han producido en otros lugares, pues la iglesia de Torrelaguna se conserva en muy buen estado. Mónica, pues si te parece, vamos a ver ahora otros edificios representativos de Torrelaguna. Uno de los edificios más representativos de Torrelaguna es el ayuntamiento, que tiene su historia, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, este ayuntamiento es un edificio de época cisneriana, de hecho lo fundó Cisneros, el Cardenal Cisneros, en el año 1514. Era un pósito, eran unos almacenes de grano que servían para alimentar a la población en épocas de escasez. Funcionaba en algo así como un banco de crédito agrícola. Los agricultores, cuando tenían malas cosechas, se acercaban al pósito, pedían un préstamo de grano y luego al año siguiente lo devolvían, aumentado con las creces, que era un porcentaje determinado que establecía el administrador del ayuntamiento. Pues este edificio, que en origen fue una lóndiga y una alfoli, hoy día se ha transformado en un restaurante, un restaurante que ha intentado mantener, de alguna manera, los materiales y la estructura del edificio original. Este restaurante, además, se ha especializado en los productos y en la comida típica de la zona, cordero, cochinillo, siempre en un marco muy interesante y cargado de historia. En Torrelaguna se elaboran variados productos gastronómicos de fama reconocida, como por ejemplo sus quesos de oveja. Pero sí hay algo que destaque sobre todo lo demás, es su pan candeal y los pasteles artesanos, conocidos en todos los pueblos de la Sierra Norte madrileña. Vamos a conocer la panadería Martín, fundada en el año 1890 por la bisabuela de la actual propietaria, Petra Martín. Petra Martín, muchas gracias por recibirnos en tu negocio. Qué pena que hoy no esté tu madre, que sé que tiene mucho que ver en él, junto con tu padre. Quería que nos contases un poco la trayectoria. Pues fue desde 1870, por ahí, cuando mis abuelos empezaron a montar el negocio y después siguió para mi tío, mi padre y después fui yo. Y ahora pues seguirán mis hijas y mi sobrino. En principio era panadería, fábrica de pan y luego le hemos ido agregando bollería, pastelería y ya pues es todo lo que hay. Además de ese negocio original, tú lo que has hecho como propietaria ha sido acrecentarlo con creces. Me gusta mucho el negocio, me gusta ser empresaria y me gusta trabajar, porque hay que trabajar en ello. Y entonces he ido recopilando recetas, haciendo cursos. Mi padre tenía tres empleados y tengo 33. El pan ya de por sí tiene muchísima tradición en Torrelaguna. Ha tenido siempre muchísima fama y quiero que siga teniéndolo. Por eso ahora mismo estamos montando una fábrica nueva para hacer el pan que se hacía antes. Antes el pan de calidad, el pan que no se queda duro, el pan con levaduras naturales. Tenéis muchísimo éxito no solamente aquí en Torrelaguna, sino que muchísima gente que viene los fines de semana viene solamente hasta aquí, hasta Panadería Martín. Sí, sí, sí. Por toda la sierra y bueno, en Madrid y en toda España conocen la pastelería. ¿Qué es lo que crees tú que os da esta fama? El tesón en trabajar buenas calidades, productos naturales, nada de otras cosas. Siendo buenos los productos, se venden. Tenéis aquí, me has dicho, casi 100 productos, ¿no? Sí. Quería que me contases un poco qué destacarías en el aspecto del pan y también en la pastelería. En el pan, por ejemplo, lo más antiguo, el candial. Siempre ha sido el candial la madre de aquí, el pan candial. Y después pues ya se hacen de todo. Ya se hace la chapata, ya se hace el pan gallego, ya se hace el payés. Se hace de todo, de toda la clase. El pan de molde, pan de cereales, pan de ajo, se hace un montón. Pero el pan, 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 el candial. Con las técnicas que se utilizaban antaño, pero... Con las técnicas, sí, pero con la maquinaria moderna, como es natural, ya no se puede ni amasar a mano, ni dar vueltas el borriquito para que refine el pan, no. En pastelería sé que destacan y tienen mucho éxito tus magdalenas. Las magdalenas. Que tienes un montón de tipos diferentes. Hay 13 clases de magdalenas. Tenemos de yogur, tenemos de frambuesa, tenemos de piñones, de nueces, de almendras, de chocolate, rellenas... Hay de toda la clase y se venden muchísimo porque son buenas y gustan. Aquí en esta antigua casa, señoría de Torrelaguna, tiene su taller Rafael Marijuán. Uno de los pocos constructores de claves y clavicordios que existen en España. Instrumentos que pasaron a mejor vida con la invención del piano. Vamos a conocer su taller, en el que realiza una labor puramente artesanal y un trabajo sumamente meticuloso. Nos encontramos en el taller de Rafael Marijuán, uno de los pocos constructores de claves que existen en España. Muchas gracias, Rafael, por abrirnos las puertas de tu taller. Gracias a vosotros. Quería que empezásemos por tus orígenes, o sea, realmente saber cuándo despierta en ti esa ansia de construir instrumentos. Una vez viendo un clave muy sencillito, un clave italiano, en una escuela en Londres, tuve la osadía de pensar que eso lo podría hacer yo y ahí arrancó todo. Rafael, me gustaría que nos explicases de la manera más sencilla posible el proceso de fabricación de un clave, porque sé que incluso el proceso de secado de las maderas que utilizas y conseguirlas es ya de por sí complicado. Bueno, no es complicado. Hay que recuperar, digamos, la forma en que se trabajaban en el siglo XVIII, que es básicamente ir al aserradero, comprar el tronco, hacer que te lo cierren de una forma concreta y dejarlo a secar durante tantos años como sea posible, como permita la demanda. Solo empieza a ser un instrumento, realmente, cuando empiezo a trabajar en la tabla de resonancia y en el puente. Entonces ya lo que es una caja de unas dimensiones y de un perímetro un poco raro, se convierte ya en un instrumento, en una caja acústica, digamos. Rafael, ¿estos qué son? ¿Los planos de construcción? Este es el plano del museo de un virginal, un instrumento flamenco también, muy popular en el siglo XVII. Consigues el plano de construcción y en base a él lo estudias y haces la réplica. Efectivamente. En base a él y a toda la información que hay en la literatura especializada. Está basado en un modelo de Stein de 1784. Tu trabajo, Rafael, está dirigido a un público muy minoritario y exclusivo. Realmente, ¿cuál es tu perfil de cliente? Hay varios perfiles. Básicamente el músico, pero las escuelas de música, los conservatorios, las orquestas y los estudiantes, profesionales estudiantes. Este es la escuela francesa, un instrumento francés. Ayúdame, por favor. Yo te sujeto la tapa. Gracias. Y este es, digamos, lo que tú has visto de Mozart con los dos teclados. Sí. Pero este fue el instrumento que se desarrolló en la segunda mitad o hacia la segunda mitad del XVIII en París. Este es un instrumento italiano. Era muy típico de los instrumentos italianos que estuvieran metidos en una caja, como un violín, una guitarra. Esto es un instrumento metido dentro de una caja. ¿Este de qué año sería más o menos? 1638-40, mediados del siglo XVII. ¿Y la decoración, Rafael? La decoración es como la de los instrumentos de época, que utilizaban papel las imprentas venecianas, que esto es papel. ¿Y eso es pintado, no? El resto es pintado, sí, en la tabla de resonancia. Rafael, ¿y para el diseño también te basas en los modelos originales? Sí, sí, sí. ¿Innovas algo o no? Innovar muy poco, muy poco. En todo caso, extender un poco el teclado. Pero lo que es los elementos de producción de sonido son tal cual. Bueno, Rafael, yo tengo una curiosidad. Adelante. ¿Por qué un burgalés se viene hasta aquí, hasta Torrelaguna? Estamos aquí muy a gusto, estamos cerca de Madrid para poder servir a mis clientes y, como te digo, estamos en una población que nos parece encantadora por la historia y por la gente. Pues muchísimas gracias, Rafael, por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias, ha sido un placer. Nuestro recorrido por Torrelaguna ha llegado a su fin. Espero que hayáis disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros. Y ya sabéis, como siempre os digo, lo que tenéis que hacer es aprovechar un fin de semana y venir a descubrirlo por vosotros mismos. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!